Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien Hago este video por dos motivos, presta atención Primero, para saber qué es lo que va a venir al juego y cómo enfrentarlo Yo siempre trato de probar las cosas que se van a volver meta Y luego hacer videos en contra de la meta Y segundo factor, porque sé que hay muchos clanes latinos fuertes Por allí, dando pelea en contra de otros clanes, de I.O.S. etc. Y bueno, acá les voy a traer una pequeña guía de un Angler que me ha parecido top Lo considero top Las armas, comencemos con las armas Las armas puedes usar algo que tenga mucho daño y tiempo de recarga corto Clave es eso, ¿sí? Clave es eso Ahora, funciona bien sin este Funciona bien sin este Pero si no tienes este y no lo vas a conseguir, etc. etc. Te diría que utilices JTO Drone Ya te voy a decir cuál Drone, ¿sí? Ojo, con este funciona de la siguiente forma ¿Cuál es la clave? Face Chief Vamos a utilizar Face Chief y vamos a utilizar el Drone que me sana después del Face Chief Que es este que está acá, ¿sí? El mismo robot tiene una habilidad de Face Chief Se vuelve Face Chief Saca un círculo Daña, le hace daño a los enemigos y los vuelve ciegos, ¿sí? Ok Las dos formas nos va a sanar Joder Sanación casi que infinita Puedes ir Utilizando el Face Chief aquí, allá, aquí, allá Y te vas a sanar una y otra vez Ojo con eso Una y otra vez ¿Qué le coloqué al Drone? Joder, yo te voy a ser sincero No tenía más microchips para este Drone Y le coloqué simplemente este Este me dice Si el robot recibe más de 70k de daño en 5 segundos Puff Me va a sanar inmediatamente Y vas a ver más de una vez que me bajan la vida de golpe Y puff Sube de golpe De verdad que Me pareció interesante Porque tengo dos Tiene un escudo De estos, color lila Y aparte Lo único que tenía para colocarla acá Era Freeze No tengo más Microchips Para este Monstruo, ¿sí? Ahora imagínate esto En la cuenta que tengo Con recursos ilimitados Joder Que locura, ¿sí? Bueno Este amigazo Tiene también Todas las habilidades Fíjate, te voy a mostrar acá Todas las habilidades De tipo tanque Y aparte Hay una que Me gusta mucho Y te la recomiendo Para esta guía Que es esta Que se llama Esquivador Y hace Que el módulo activo Recargue Más veloz Bueno Vámonos de la cháchara Y vamos a mostrar la partida ¿Sí? De verdad que Es lado negativo Porque ojo No todo lo que brilla ¿Sí? No todo lo que brilla Es bueno Pierdo balizas Pierdo balizas Pero Me estaba imaginando esto Como les estaba diciendo Cuando hayan Aliados Defendiendo La baliza Un Skyros Un aliado De Skyros Y Tú con este robot Vas a hacer daño Presta atención acá Este man Me hace daño Ahí Yo medio me escondo Pero fíjate Como me baja la vida Y utilizo la habilidad Aquí estoy usando la habilidad Y mira la vida Que recupero Voy a recuperar vida Después de la habilidad Y después del Face Chi Yo lo estaba probando Con el otro Drone Nebula Y sin el módulo Que te dije Que se llama El nuevo Amplificador Inmune Pero con Amplificador Inmune Te protege De la paralización De la supresión Entonces Me parece que Esa combinación Es la combinación Top Las armas Cuando entras En la habilidad Sí En la habilidad Del robot La nativa El Face Chief Y todo esto Que te ciega Las sónicas Se recargan Casi que por completo Fíjate acá Cómo van recargando Así que Estas armas Me han gustado Para hacerle frente Al Kepri Sí Más que todo Al Kepri Que tiene mucha velocidad De pivoteo Y se vuelve Muy difícil Hacerle daño Con las otras Escopetas Pero Las escopetas Nuevas Y esas Que son de 500 metros También son una Excelente opción Y la otra opción Que te lo voy a traer En un video Son las lanzallamas Que me han gustado Bastante Sí Ok Entonces las armas Ya sabes que pueden ser Armas que Te sirvan Más que todo Me enfoco en ligas altas Porque en ligas bajas Quizás otras armas Sean también Funcionales El Face Chief Joder De verdad que el Face Chief Yo casi no lo uso No lo uso Pero ¿Por qué se me vino Esta idea? Yo dije bueno Estoy perdiendo igual La baliza Sí La estoy perdiendo Porque es que la habilidad Es así No puedo hacer nada Así que Le voy a colocar Otro Face Chief Y Me acordé por allí Del amigo Master Que Una vez me habló De ese drone Y no sé qué Yo lo utilicé Pero No soy fanático De él Pero con este robot Dime tú ¿Quién no va a ser fanático? Puedes utilizar Dos veces Prácticamente Face Chief Y las dos veces Te vas a sanar ¿Sí? A mí me ha encantado mucho De una forma Individual Tendrían Los que juegan En clan Como les digo Con un Skyros Que defienda Y tú vas haciendo Todas estas locuras Con este robot Pues testearlos Y eso A ver si le funcionan De verdad En contra de un clan Pero yo creo Que esto Si va a ser meta Porque Funciona muy bien Hace mucho daño Quizás yo Le colocaría Las otras escopetas Realmente Me gustó más Las otras escopetas Pero Se las traigo Con Sónicas Porque las Sónicas Son más accesibles Quizás Todo el mundo Ya las tiene O Las puede sacar Del taller Y las otras escopetas Vayan a estar En el taller Dentro de 6 meses Mira este pedazo De locura De repente Iamos ganando Y de repente Perdimos todas las balizas De verdad Que Liga Campeón No es solamente Ser MK2 MK3 También es una cuestión De estrategia Sí A nivel de balizas Pero bueno Digamos que Estamos ahí dando peleas Sí Fíjate acá Pa 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 Eso es lo que me gusta En contra del Kepui Que le bajas muy bien La vida Y Hay algo que Cabe Acotar Que es acá Fíjate Fíjate como me van a bajar Toda la vida Pierdo un arma Y como el dron Me salva Y me da más vida Sí Fíjate por acá Ya vas a ver ahorita Eso es lo malo De las Sónicas El lag El lag A veces no me deja darle A los enemigos Mira aquí me bajaron Toda la vida Y puff Mira como la recuperé Sí Antes de De hacer el face shift La recuperé Porque esa es la habilidad Del dron Con los microchips Que te mostré Entonces de verdad Que me ha gustado Esta combinación Yo diría que es top Top Sin ninguna duda Va a ser top Porque el enemigo No va a saber Cuando en sí Estás aplicando la habilidad Con tantos efectos Sí En un mano a mano Sí quizás Pero con tantos efectos En el campo de batalla Yo me confundí Yo me confundiría Y digo Joder Tienes la habilidad Y me echo para atrás Para que no me haga daño Ejemplo Y resulta que tengo Efect shift Entonces Es interesante Déjame en los comentarios Qué tal te parece Cómo le harías Counter A esto A esto Que se aproxima Recuerden que el primer Y el segundo evento Siempre es difícil Conseguir el robot nuevo O las armas nuevas Y ya luego En el tercer evento Es Como a Rob Partido Lo dan Sí De verdad que pues Todo el mundo lo tiene Ya se lo sabemos El que Pero no hay que darse mala vida Lo único malo Son tantos cambios Con esto Que está pasando Pero bueno Esperemos que sigan Las ofertas Los descuentos Todo eso Para que la gente Pueda subir sus cosas Al MK3 Sí Aunque bueno También El problema es Que hay un token Nuevo MK3 Joder Acá Yo nada más había utilizado El robot Y el titán Y ese titán Fui lo que galé allá Y me tocó Fíjense De aquí en adelante Joder El equipo enemigo Jugó muy bien De verdad Y mi equipo jugó También bien Lo malo de este mapa Es que se presta Para el campeo Vuelan Campean Ahí en el medio Te matan Pero bueno Como yo les digo Que este robot No está buggeado No está buggeado Según Entonces Lo saqué Todavía me quedan Muchos robots Lo saqué Y traté de Presionar al enemigo Para que mis amigos Avanzaran Sí Traté de presionar Para que mis amigos No se quedaran Estancados Atrás Estuvo jodida Esta batalla Por así decirlo De verdad Que un saludo A los que estaban Allí A todo el equipo Mío Y el equipo enemigo Que siento Que jugó muy bien Presionando por baliza Fíjate que aquí había Uno aquí atrás Presionando Y yo pues Aparece acá También para darle Un poco de ayuda A mis compañeros Pero me ha gustado Mucho esta batalla Y por eso Se las presento Voy a pensar Cómo hacerle Counter A esto Del Face Chief Sí Sigo pensando Que es el momento De volver a tener Tanques Sí Tanques Y drones De defensa Es lo que yo haría Es lo que yo haría Pero voy a pensar Déjame en los comentarios Ayúdame Qué combinaciones O equipaciones Que no sean nuevas Podría hacerle metas Ya sea que al Mars Lo mata el Siren Súper fácil El Harpy Sí No No me preocupo mucho Porque voy a hacer un video Hablando de eso Pero con esta combinación Del Face Chief Y con el nuevo módulo Que te protege De la paralización Y todo eso De verdad que He estado pensando Que quizás un tanque Que aguante La pela Sí Tanque Armas Y módulos pasivos buenos Es lo que se me ha estado Pensando en la cabeza Porque es que No le veo otra Sí No le veo otra Porque está jodida Sí Un tanque que aguante La baliza Pensando yo en el Skyros O el Invader O el Fenrir Algo así Para hacerle counter A esto que viene Sí gente Esto va a venir Van a salir Los clanes Llenos de esta vaina Se van a colocar Tres cuatros Con Face Chief Y así tú aguantes Te van a destrozar Y si no tienes tanques Te van a destrozar Más fácil De verdad que yo digo Que el juego Esa transición De cosas súper chetadas Está dejando obsoleto A muchísimas equipaciones Muchísimas equipaciones Pero bueno Son cosas de la vida Les quise mostrar esto Porque también pienso Que esta combinación Podría ser Medio Free to Player Cuando obtengas Ese robot Porque no vas a gastar Tantas pilas de energía Con Nebula Si gastas Demasiadas pilas De energía Porque yo lo estuve Probando antes Quizás les haga Un video Con el Drone Nebula Para que ustedes vean Que también aguanta Muchísimo Y también es Muy buena opción Pero de verdad De verdad Que esta opción Me ha dejado Con un buen sabor De boca Por así decirlo Ni el enemigo ese Que se está robando Todas las balizas Ahora dime tú Mira Yo veo que viene Ojo con esta pregunta Si has llegado Hasta esta parte del video El man viene Y nos robó Las dos balizas Atrás Yo veo Que ahí uno es En el medio Que puede ser Que aguante Y viene acá Un behemoth Que hago Si Que hago Me mato Y me voy A la casa O me quedo aquí Luchando Si Tu que harías Yo obviamente Pensé En Matarme Y salir Al final Porque tengo Un robot Que aumenta velocidad Cuando lanzo La cabeza Y voy a intentar Ahora dime tú Sea que ganamos O no Mira esa Esa vaina De las balizas Joder Esta estuvo muy buena De verdad Pocas veces Hay batallas así En este juego Porque sentí Que estaba Igualada Si Cuando está igualada Uno se da cuenta Que está igualada Porque Los enemigos Van por balizas Tus aliados Van por balizas Y la vaina Está jodida Ahí me lanzaron Una nave espacial Para frenarme Pero joder De verdad Que yo también Le lanzo una nave espacial Ese man Pero ese man No avanzó Pero mira Conseguimos Cuatro balizas En los últimos segundos Y pudimos Acertar la victoria Pero los enemigos Jugaban muy bien Y mis aliados También De verdad Los felicito Así si Puedo jugar En campeón Anoche estaba jugando Y me encontré Tanta gente Que se hace un millón De años Que yo presumo Que se van Si yo presumo Que se van Y había mucha gente Meca 3 Ojo Hay mucha gente Meca 3 Que se hace un millón Bueno Que puedo decir Nos vemos gente Se les quiere bastante Y espero que este video Les sirva como guía Para pensar Qué es lo que viene Y Si te ganas este robot Cómo equiparlo Bye bye